¡Buenos días! Bienvenidos al canal de Depau Sistemas, soy Tania y hoy os traemos un regalazo porque esto, amigos míos, la gusela de Leotech, la GPS Training Band, es nuestra motivación para hacer deporte, es nuestro entrenador personal que en todo momento nos va a decir lo bien que lo estamos haciendo, es salud y es la ayuda que necesitamos para llevar a cabo con total éxito, este año sí, la operación bikini, pero hay que empezar ya, primero a comer bien y segundo a levantarse del sofá, que el cuerpo está hecho para moverse, te pones tu pulsera y poco a poco vas haciendo un poquito más, te da unos parámetros y poco a poco pues hace un poquito más de lo que hiciste ayer y así sin darte cuenta vamos a llegar a este verano con músculos que no sabíamos ni que teníamos, viene en estos tres colores, yo como no sabía cuál elegir pues me coloca las tres, su pantalla es un poquito más ancha de lo que estamos acostumbrados a ver, son 0,96 pulgadas, la pantalla es de bajo consumo para que nos dure más su batería de 230 miliamperios, yo la he estado utilizando durante una semana y la verdad es que con un uso diario apenas consume batería, luego ya simplemente es una actividad así. Incorpora GPS, con él podemos saber en todo momento dónde estamos, ya que es capaz de proporcionarnos las coordenadas, altitud, presión ambiental y medir la velocidad a la que nos movemos, como este fin de semana que me he ido de ruta y así de bonito me ha quedado. Para salir a deportear con ella podemos elegir el tipo de actividad, como por ejemplo caminar, correr, ciclismo, montañismo, natación, sí, 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 natación, porque es resistente al agua, cada deporte es distinto y por eso en cada uno te mide unos parámetros diferentes, aparte claro de las calorías quemadas y de la distancia recorrida, que eso es común en todo. La pulsera consta de dos botones físicos aquí en el lateral y uno táctil en la pantalla, la correa es bastante larga, aunque también se ajusta muy bien a muñecas más pequeñitas como la misma, mía, todavía me sobran dos agujeros por si hay que ajustarla un poquito más. Debajo está el pulsómetro, que hay que ponerlo bien pegado a la muñeca para que la medición sea correcta. También te da información del sueño y en su caja, a ver, la caja, en su caja viene con el cargador que se conecta a cualquier USB y con las instrucciones de uso, ya está, que vienen bastante bien explicadas. Con su app que se llama HplusWatch podemos ver todos los datos en nuestro smartphone o tablet, además de recibir en la pulsera las notificaciones que nos lleguen. Y a mí no me queda nada más por contaros, así que ahora os toca contarme vosotros a mí. Cualquier pregunta, no dudéis en escribirnos, dale a me gusta, suscríbete al canal, compártenos con todo aquel a quien quieras, pero sobre todo muévete, date caña y supérate cada día. Nos vemos en el próximo vídeo.